Ya Está Con Desde Este todo esto para que vayas desde méxico se siente el volumen hasta que se dejó la benzina porque si la vitamina para esto de mal humor esto sí que es más grande ya pegué medio millón no 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 ¿Dónde está mi gente de Argentina, de Bolivia? Quiero ver a todos los pasos con las manos para arriba Arriba, arriba, todo no termina Mujico, la cosa, toda mi gente latina Gigi, Gigi, Bratz Aún más consejos, sobre sus retos La nueva era Hola Robote, grabar Nueva canción Grabada 12 de agosto Es como un año que la grabamos Grabada, no musical y si asada Bueno, y sale, no sé cuándo sale Basta Basta Oh, no manches Mira, nada más ¿Cómo se llama? ¿Morros? O sea, esto se llama Gibrat Nada más Trasas de no hacer esto Que te pongo por atrás Porque se ve extraño En la fotografía Como que no le va Mira O sea, aquí estás bien Porque cada uno es individual Pero aquí te pones listo No se ve chancho Es como nada más Como que te pongas a un ladito Nada más ¿Va? Esta va a ser más inculoso Que luego no va a caer Lo que tratas de hacer Lo que tratas de hacer Lo que tratas de hacer Como más caras ¿Va? Ok Como yo se vea ¿No? ¿Te lo hiciste de intención? Sí ¿Vuelve a vender? ¿Va? ¿Ya se ha visto? ¿Va, niños? ¿Parece marino? ¿Es cercano por la ruta? ¿Parece el casame? ¿Parece, parece? ¿Parece el casame? ¿Parece el casame? ¿Parece el casame? ¿India? ¿Vuelve, muchachita? ¿Pónganse en medio? ¿Acomodense? ¿Ya de indicaciones? ¿El principio se preparó? ¿No se preparó? ¿Ostedes son cubrebocas Sigo sino sin cubrebocas? ¿No, sin cubrebocas todos? ¿Pero ya grabé así? Sí Entonces, yo me pongo Pero ya no es momento Ya, las que agreg 유en la boca Ya pónganse ya ¡Las hicimos! ¿Ostedes son cubrebocas? ¿Ostedes son cubrebocas? Wow los que les cancelaron las cancelaron que se lo que quede bien ya estamos aquí que se quiten cubrebocas las tomas de tardes que 20 minutos más estamos todos aquí en 55 pasos más de sus oponentes no se preocupen yo ya me vacuné ya niña se parece un poquito más ustedes también no sofia si no quiere no es que podemos hacer que se hagan los chicos con un cubrebocas pero tiene que ser negro todo pero para poder usar algunas tomas de la leche todos trae negro ¿Qué dice? En cinco, cuatro, tres, dos. ¿Dice, Guadalajara, México? ¿O que lo mueva con? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que lo mueva con todo 5, 4, 3, 2 Desde Guadalajara, México Hable, mueva la boca Para que lo mueva con 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 cuando la mira no 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 y 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 todo bien es que a ver la belleza cuesta y los videos también así que con todo amigos con todo nunca hay que rajarnos siempre a trabajar no mucho pero trabajar tampoco se desmayen y así que ahorita nosotros vamos a escuchar poquito las bailarinas van a hacer unas tonitas y 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 videos que hemos hecho, él nos ha acompañado, aunque a veces su manager gobo se raja para ir, pero la mayoría en realidad está, así que pues le quiero agradecer, es un gran amigo, y saco una galleta. ¿Qué opinas de la idea? Está chido, está buena la música. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Chapo Pan. ¿Qué opinas de la canción del video? Está muy padre, la verdad. Che, pues aquí andamos ayudándole los compas. ¿Cómo te llamas? Carol. ¿Por qué? Pues imagínense, aquí es Carol Camarillo en Insta y en Facebook igual, Carol Camarillo. ¿Esas en Facebook? Estoy muy padre. ¿Es Kathy? Que la manita en su suave, que la veo en sus capítulos terrible Lo que parezca es que tanto me fascina cuando la miro en su suave Se va a parar en la cintilla y me meto en el plan Pa' que el humo va con to, 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 to Pa' que el humo va con to, 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 to Pa' que el humo va con to, 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 to Pa' que el humo va con to, 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 to To, 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 to ¡Gracias! 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 ¡Sentido! ¡Dicho Guadalajara, México! ¿Que lo muevo acá? ¡Ya! ¡Ya! Un poquito para Sevilla 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 ¡Todo! 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 ¡Corte! ¡Hacabamos, chicos! ¡Corte! ¡Hacabamos, chicos! ¡Hacabamos! ¡Duramos aproximadamente unas dos horas? ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Facherito! ¡Vénganse, tío! ¡Vénganse todos aquí! ¡Me acabé en esta última vez! ¡Oteguín! ¡Esperte! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Vénganse todo aquí! ¡Vénganse todo aquí!